Hablar de habichuelas con dulce en República Dominicana es estar en Semana Santa o Semana Mayor. Este es un plato que contiene algunos ingredientes como batatas, leche, pasas, entre otros. Nuestro país es el único que contiene dentro de sus tradiciones gastronómicas este exquisito plato. Gracias por ver el video.